Este hombre nos enseña las ideas más estúpidas del mundo. Miren esto es lo que hace para amarrar el pan y miren cómo él lo soluciona. Es que es tan sencillo, la gente se complica, bro. A ver qué más nos muestran. A ver, este quiere servir el vaso al revés, por Dios. Pega dos vasos. Pega dos vasos. A ver qué nos muestra el maestro. El maestro lo volvió a hacer. No me lo puedo creer. La gente es muy estúpida en este mundo. Solucionado. Se puso una cosa para ingresar las gafas. ¡Estás listo para ir! Oh, como saca el kiwi, loco. What? Oh. Adelante. ¿Acaso no lo viste venir? A ver, un plátano. Aquí lo está pelando. No, ma. No. Pero si eso se pela así, loco. ¿Qué haces? No, le quitó toda la cáscara. Es como cuando yo pelo las papas. Miren, para la sopa. No, lo dañó todo, bro. A ver qué hace el maestro. No. 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 El maestro lo volvió a hacer. Andas valiendo, verga. A ver, a ver. No puede salir el tapabocas ahí y va a partir la... No, mames. No. ¿Qué hace? Ay, no, por Dios. Es que es tan fácil. La gente hace unas locuras. Que así no se lava, dice. Qué co... Y queda limpiecito. Y queda limpiecito. Estúpido. No. ¿Para qué está poniendo esto? ¿Un vaso de vidrio? No me digas que lo va a coger de ahí. No, chicos. Si quieren más consejos de este hombre. Dejen su compartida. Y montamos otro video de este señor. Me dio mucha risa, loco. Con la mano. No, brother. Épico, épico. Muy bueno el video. Suscríbete. Dale like o dislike al video. Comparte y activa la campanita si no te quieres perder ninguno de nuestros videos. No. Estamos reciclando. Los dos minutos. Sí. No. 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 Gracias.